Dos periodistas rusos del canal de televisión Lizenev fueron decapturados en Donetsk por una decena de personas enmascaradas cuando se dirigían a entrevistar a un activista. Se informa que ambos fueron detenidos por el Servicio de Seguridad del país. La página web del canal informó, tras la desaparición de la periodista Yulia Pustoplesnova y el camarógrafo Mikhail Pudovkin, que se trataba de un secuestro en base a las declaraciones de los testigos. No obstante, una hora más tarde se informó que los reporteros fueron detenidos por el Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Donetsk por razones aún desconocidas y no estaba muy cerca, pasaba por ahí, llegó un montón de gente y estaban vestidos con ropa de civil. Tenían armas de fuego, dijo un testigo al canal. Exigieron al camarógrafo, Mikhail Pudovkin, que se arrodillara y le pidieron sus documentos, luego se lo llevaron. A Yulia también se la llevaron después, añadió. Según el testigo, los atacantes se presentaron como miembros de la policía, pero nunca mostraron sus documentos. La semana pasada otra de las corresponsales del Icenes desapareció por unas horas en la región de Donetsk mientras hacía su trabajo, pero luego fue localizada en una estación de policía. Y es que no es la primera vez que los periodistas rusos sufren ataques mientras realizan sus reportajes en Ucrania. Este miércoles, por ejemplo, desapareció el productor Esteban Chirich, que colabora con el canal ruso NTV y se encontraban rodando un reportaje. También desapareció el camarógrafo contratado en Ucrania.